Diciembre es el mes de las reflexiones, de los encuentros familiares, de los balanzas espirituales, pero también es tiempo de celebrar a lo grande y de cerrar el año con el tradicional concurso de pesebres artesanales que se realizan en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. Los vecinos, como desde hace antaños, participan en un concurso de pesebres con el objetivo de revalorizar y mantener la herencia de los primeros inmigrantes que poblaron el barrio, nos explicó Don Julián. Una, claro, una enseñanza, una tranquilidad del hogar, ¿no es cierto? Y como estamos acostumbrados ya, es como una cosa familiar, te voy a decir, una tradición, una cosa que si no tenemos no sería una Navidad para nosotros, si no tenemos pesebres. Se pone a veces más, ¿entiendes? Más cositas, sí, más ampliamos, cambiamos de lugar, de manera de estar, en fin. Se trata de cambiarla cada año. ¿Desde hace cuánto que están poniendo? Pero hace muchísimos años, ¿quién sabe cuánto? ¿Desde que se casó? Desde que me casé. El pesebre adornado artesanalmente por el nieto de Don Julián ganó el tercer puesto en el concurso que se realizó anoche frente al ex-cinecañizá.